Tras haber perdido su lugar en la política, el menor de la dinastía Capetillo no quita el dedo del renglón. Eduardo Capetillo se ha visto en la necesidad de ahora utilizar otra estrategia, ya que él no consigue empleo como actor. Él está por lanzar a su guapísima y muy talentosa esposa Bibi Gaitán, para poder agarrar más gente y vivir del presupuesto, ya que ahora él la lanzó como candidata. En este video te platicaremos de todos los detalles, en definitiva no te puedes perder de esta noticia, ¡bienvenidos! Aunque Eduardo Capetillo es considerada una persona muy, muy celosa, llegando casi casi a los niveles de tóxico, Eduardo confía plenamente en que su esposa Bibi Gaitán pueda atraer los votos que él, con ideales y promesas, no logró conseguir. En la pasada elección, donde él fue abanderado del PRI, a pesar de que él invirtió una gigantesca cantidad de su propio patrimonio, metiéndole más y más lana a esa campaña, Eduardo Capetillo simplemente no logró la mayoría de los votos. Ahora la actriz y cantante Bibi Gaitán está tras ese sueño, pero es un sueño personal que en realidad es de Eduardo Capetillo. Al parecer él busca simplemente poder vivir, del erario, pero como Bibi está acostumbrada, a los chapulinasos pasando de televisora a televisora. En la política, pues no es la excepción. Como ya te lo comenté, Eduardo Capetillo estuvo en el PRI, ahora Bibi Gaitán fue postulada como candidata para el Partido Acción Nacional. A través de un comunicado, la Comisión Electoral, organizadora del Partido Acción Nacional, en el Estado de México declaró procedentes 26 registros para ayuntamientos, entre ellos el de la actriz y cantante Silvia Gaitán Barragán, quien en estos momentos está registrada para poder obtener la presidencia municipal de Ocoyoacac. En junio del 2018, el actor Eduardo Capetillo perdió las elecciones por la alcaldía de Ocoyoacac, siendo superado por Morena, pero lo que más le afectó al actor y cantante fue el haber perdido tanto dinero. Él puso en juego gran parte de su patrimonio personal, e incluso a través de diferentes medios de comunicación se habló que el actor estaba al borde de la quiebra, En la vida de Eduardo Capetillo no existe la palabra perder, por lo tanto él decidió impugnar las elecciones, no sin antes calificarlas como muy cerradas y falsas. Sus redes sociales se llenaron de críticas e incluso le pidieron que dejara el municipio, pues a través de las propias redes sociales la gente dijo que no lo querían, y según esto Eduardo lo sabe. Y esto se vio reflejado en su campaña cuando recibió el rechazo de la población. Tras esas fallidas elecciones para Lalo, fue que su esposa Bibi Gaitán tomó la decisión de regresar a los escenarios. Ella había jurado y perjurado que jamás regresaría, pero la necesidad económica de la familia le ganó. Ella tuvo que romper su promesa y regresar sí o sí. Incluso el mismo Eduardo Capetillo le estaba acompañando a los castings y después a los programas, ya que se asegura, ellos ya ni siquiera tenían dinero para pagarle a un chofer. Cuando se dio a conocer que sin contar con algún cargo político y sin carrera profesional, Bibi Gaitán de 49 años, por instrucciones de su marido, está buscando a la alcaldía. Inmediatamente se inundaron las redes sociales, con memes, críticas y tantas declaraciones hacia Eduardo Capetillo, asegurando que el actor únicamente está utilizando a su esposa como muñequita o como títere. A través de los portales de internet se dice que todos saben que es Eduardo en realidad el que quiere gobernar. Otra cosa que también se debe mencionar es que Eduardo Capetillo ha vivido toda su vida en el rancho que heredó de su abuelo, en Ocoyoacac. A partir de esto se dice que él se ha considerado el dueño de esa región, ya que su propiedad es una de las más grandes, aproximadamente 958 mil pies cuadrados. En varias ocasiones se ha dicho que él no es de Ocoyoacac, sino que Ocoyoacac es de él, lo cual por supuesto no le gusta para nada a los pobladores de este lugar. Actualmente Eduardo Capetillo está tratando de hacer uso de los cuestionados instrumentos de la política para poder vivir del erario. Y como él ya no pudo ganar como candidato, ahora está poniendo a trabajar a Vivi Gaitán. Él está buscando que con sus encantos, ella consiga la alcaldía y sea Eduardo a través de Vivi quien gobierne esta localidad. En pocas palabras lo que él está buscando es ser el primer damo. ¿Tú qué opinas de esto? Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.